Y con cariño te canta, Leonel Pérez y Orquesta Y este es un homenaje para Kevin Pedraza en el cielo Te fuiste muy temprano, fui justa a tu partida Te fuiste muy temprano, fui justa a tu partida Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Pero tus canciones no se apagarán En nuestros corazones siempre seguirán Tu voz incomparable no se apagará Tu voz inconfundible siempre nos deleitará Tu voz incomparable no se apagará Será nuestro recuerdo por la eternidad Que cierres ahora tu nuevo hogar Una fe que ha alegrado oírte cantar Eterna es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos llena de felicidad Una fe que ha alegrado oírte cantar Que cierres ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás Más grande y gozando Mi rico norte Te fuiste muy temprano Fui justa a tu partida Te fuiste muy temprano Fui justa a tu partida Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Pero tus canciones no se apagará En nuestros corazones siempre seguirán Tu voz incomparable no se apagará Tu voz inconfundible siempre nos deleitará Tu voz incomparable no se apagará Será nuestro recuerdo Por la eternidad El cielo es ahora tu nuevo hogar Una fe que ha alegrado oírte cantar Eterna es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos llena de felicidad Una fe que ha alegrado oírte cantar El cielo es ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás Y el chiclayo Y o elito estudios El cielo es ahora tu nuevo hogar y desgrado oírte cantar Tu ciudad es a mí Gracias por ver el video